En este video, te mostraré cómo puedes agregar una página en un archivo PDF. Bien, como puedes ver en mi escritorio, tengo estos dos PDF aquí. Si hago clic en el archivo PDF número 1, puedes ver que tengo este PDF y tiene dos páginas. Bien, entonces, si cierro ese y abro el archivo PDF, este también tiene dos páginas. Pero si solo desea agregar una sola página, puede hacerlo con este método. Así que todo lo que necesita hacer es abrir su navegador Chrome y luego ir a nuestro amor PDF, con barra diagonal diagonal fusionar guión bajo PDF. Bien, y estarás en esta página. Luego, esto le permitirá fusionar sus dos documentos PDF y agregar esa página a su archivo PDF y convertirlo en un solo archivo. Así que haga clic en seleccionar archivos PDF, luego vaya a donde esté guardado. Así que seleccionaré el primero aquí. Esa es la primera. Y luego voy a hacer clic en este signo más donde dice agregar más archivos. Así que haré clic en eso y agregaré un archivo PDF para hacer clic en abrir. Y como puedes ver, aquí están las dos páginas. Puedes cambiar el orden de ellos si quieres hacerlo, pero los dejaré en el orden en que los creé. A continuación, solo tienes que hacer clic aquí y un gran botón rojo que dice fusionar PDF. Haz clic en eso. Y luego eso se ha fusionado con éxito. Puede ver qué dice allí y luego hacer clic en descargar fusionar PDF. Y ese se ha descargado con éxito. Así que puedes abrir ese documento. Déjame encontrarlo muy rápido. Aquí está, justo aquí. Así que aquí está el archivo de combinación. Así que puedes abrirlo ahora y verás que tiene cuatro páginas. Bien. Así que fusionó los dos y agregó esa página en el PDF. Y es tan simple como eso. Así que si tienes algo de valor de este video, deja un me gusta en Twitter y nos vemos en el próximo.